Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva y esto que veis aquí es en la pantalla, es mi perfil en la red social profesional LinkedIn. Entonces, mi propósito es, este es un primer vídeo y mi propósito, como digo, es a lo largo de una serie de vídeos que van a venir en los próximos días y semanas, intentar ir desgranando las distintas secciones y opciones y posibilidades que tiene esta red social para un aprovechamiento, como digo, de tipo profesional. Entonces, simplemente empiezo mostrando un poco cuáles son los elementos que muestran un perfil a partir del mío. No pretendo tanto mostraros los contenidos concretos de mi trayectoria, sino simplemente que veáis cuáles son los elementos que forman un perfil. Veréis que es más o menos como un curriculum vitae lo que se configura aquí. Bien, hay como una área inicial resumen en la que además de aparecer el nombre concreto y una fotografía, pues aquí aparece un poco una cabecera. Aquí se suele poner el puesto profesional que se ocupa en la actualidad. Alguna gente que busca trabajo pone específicamente que busca trabajo y en mi caso, como veis, lo que indico es un poco mis áreas de especialidad y también doy un enlace a mi página web para quien quiera tener más información. Después se muestra un poco el área de trabajo o de residencia y también el área principal de trabajo. Entonces, aquí aparecen los trabajos activos y aquí los trabajos anteriores y también la educación. En este caso aparece solamente lo último que hemos introducido. Es importante esta dirección, que es la dirección concreta de un perfil, en este caso el mío. Esto se puede configurar y de tal manera que sea fácilmente comunicable, como veis en este caso. Bueno, entonces aquí lo que aparece es en primer lugar una zona de post, es como un blog que está habilitado en LinkedIn y mediante el cual se pueden compartir contenidos directamente con los contactos y con, en realidad, de forma pública, si se desea. El siguiente apartado es un poco el sumario, el resumen de la actividad. Aquí cada uno pone un poco lo que le interesa. Se introducen los datos mediante texto libre. Yo en este caso lo que pongo son mis áreas de especialidad y destaco un poco los libros que he publicado y mis presentaciones públicas como profesor o como conferenciante. Después tengo la experiencia profesional. Aquí puede haber experiencias activas, es decir, en las que todavía estamos trabajando o pasadas. Entonces, para cada una de esas experiencias, además del título y el nombre de la empresa, se pone el periodo de trabajo, así como un texto en el que podemos destacar un poco en qué temas concretos hemos trabajado. Fijaos que aquí hay recomendaciones para cada puesto de trabajo. Nuestros contactos pueden dejar un poco un testimonio sobre cuál es su experiencia trabajando con nosotros. Más allá de eso se puede añadir una imagen. Haré vídeos para explicar cómo se hacen en concreto estas, este tipo de, cómo se añade este tipo de información. Bueno, más experiencias profesionales. Todo esto se gestiona de la misma manera, simplemente se ordena cronológicamente, de más nuevo a más antiguo. Primero todo lo que está activo y después simplemente por finalización hacia abajo. Y después empieza lo que serían publicaciones. En mi caso, digo en mi caso porque el orden de los módulos tiene un orden predeterminado, pero que podemos mover un poco a nuestro antojo, según queramos destacar una cosa u otra. Yo aquí lo que he añadido son los títulos y sumarios de los libros que he escrito, ya sea solo o en coautoría. Más allá de esto son las habilidades. Estas habilidades tú puedes añadirlas y después tus contactos pueden votarte un poco como, digamos que te avalan, avalan un poco tu experiencia o tus habilidades. Educación, como digo, de más nuevo a más antiguo. Veíais que solamente aparecía Universidad de León arriba en mi resumen, pero hay algunas otras instituciones aquí en las que he estudiado anteriormente. Después tenemos intereses, detalles personales como, por ejemplo, la fecha de nacimiento, honores y premios, organizaciones a las que pertenecemos, los idiomas. Y luego hay un apartado de voluntariado, en qué hemos hecho voluntariado y en qué nos interesa seguirlo haciendo, si es el caso. Y después aparecen todas las recomendaciones que nos puedan haber hecho. Más allá de eso, seguimos con las conexiones, es decir, los contactos de grado 1, contactos directos que tenemos en la red social. Y después están los grupos y las instituciones a las que seguimos. Y bueno, pues como veis es un poquito largo. Y entonces a lo largo de los próximos vídeos, como digo, intentaré ir dando algunas claves para poder aprovechar al máximo cada área. Y también, más allá del perfil, todas las otras opciones que tiene esta red social, que son amplias y, bueno, pueden dar para mucho. Así que nada, de momento esto es todo desde LinkedIn. Hasta luego.